¡Hola! ¡Buenos días, mi gente! Bueno, pues hoy vamos a visitar South Richmond Hill, también conocido como Little Guyana. Desde South Richmond Hill, Little Guyana, Queens, New York City, vuestro amigo, Jorley. La verdad es que está bien chulo y se ve bien nuevo este centro indio aquí en South Richmond Hill. South Richmond Hill, hasta hace pocas décadas, era parte de Richmond Hill. Tiene 2.7 kilómetros cuadrados y unas 36.000 personas aproximadamente viven aquí. El 40% de South Richmond Hill es asiático, un 32% es latino, un 16% es afroamericano, y un 12% es blanco. Su vecino del norte, Richmond Hill, es más Punjabi, mientras que South Richmond Hill es más guyanés. Comentarios un par de cosas curiosas acerca de... espero, acerca de... Yo he trabajado con varios de ellos, de hecho, la primera compañía en la cual yo trabajé, en la ciudad de Nueva York... El presidente era de Barbados, y el vicepresidente y el capataz eran de Guyana, de origen indio. Comentarios que los gaianeses... El país de Guyana es el único país en Sudamérica que hablan en inglés, que el inglés es su idioma oficial y principal. Y que, después de los chinos, es el segundo grupo étnico más numeroso aquí en el condado de Queens... Y de hecho, el quinto más numeroso en la ciudad de Nueva York, en todo Nueva York. Se calcula unos 140.000 gaianeses de origen viviendo aquí en la ciudad de Nueva York. Ahora mismo estoy en Liberty Avenue, su calle comercial. Bueno, pues como veis, aquí tienen sus propios congresistas, asambleístas, etcétera. Esto es Nueva York. Esta cerveza, la Caribe, yo la he probado, no está nada malo. Y como podéis ver, la cultura antillana caribeña, sobre todo Guyana, está nombrada en muchos sitios, es prevalente aquí. Muy bien, veis esto que pone roti shop. El roti es un pan muy rico, indio. Pero un roti shop, esto es caribeño, antillano, en Jamaica también lo usan, gallana, trinidad y tobago, etcétera. Ellos hacen un guisado de carne, o de pollo, o simplemente hortalizas, etcétera, y lo enrollan en ese tipo de pan. Un wrap es como un rollito de pan. La verdad es que está muy rico. Al menos, a mí me gusta. Muy bien, pues ya últimas imágenes de South Richmond Hill. Muy bien, pues veis eso ahí en la esquina. Eso es el roti, eso de color amarillo, que parece como si fuese una tortilla. Eso es el pan del cual os hablaba, y ahí dentro se colocan los guisados. Es curioso ver, bueno curioso no, pero este es de Trinidad y Tobago. Hay una enorme también población de Trinidad y Tobago, Barbados, etcétera, Jamaica, aquí en esta zona. Y esto es lo que se utiliza este pan, y dentro se coloca el guisado de pollo, de carne, nunca de cerdo. Ellos no comen cerdo la mayoría. De vaca, cordero, chivo, etcétera. Muy bien, pues ya últimas tomas de Little Guyana South Richmond Hill. Aquí tengo unos saris. Esto ellos le llaman sari. Muy bien, pues estoy aquí dentro de una tienda gallanesa. Tienen un poquito de todo. Me voy a tomar una de estas limonadas gallanesas. Son muy dulces, pero la verdad es que están muy bien. Aquí tienen productos de Jamaica también. Es alcohol a champagne, es súper dulzón, pero bueno. En toronja de Trinidad. Bueno, la verdad es que la bandera de Gallana y de Trinidad está en todos lados. Bueno, pues aquí tenéis algunos productos típicos del Caribe. Boniatos, sweet potatoes, boniatos. Cassava, plantains. Parecen plátanos, pero en realidad son el plátano macho. Eso se cocina, se fríe. Breadfruit, que parece como un melón, pero su sabor es muy diferente. Mangos, mamey. Eso se da en República Dominicana también. Y diferentes tipos de pepinos. Muy bien, pues ya casi me la he terminado. Es muy refrescante y tiene mucho menos azúcar que una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, una mierda de esas. Muy bien, ahora mismo ya estoy aquí en Lethous Boulevard, una de sus calles principales, y Liberty. Ya casi casi nos vamos a ir. Muy bien, pues lo vamos a dejar ya para Little Guyana, South Richmond Hill. Espero que os haya gustado, que hayáis hecho una pequeña idea. Si os ha gustado, ya sabéis, simplemente dadle al like, suscribíos y comentárselo a vuestra gente para que puedan disfrutar de estos vídeos también. Desde Little Guyana, South Richmond Hill, se despiden. Vuestro amigo. Charlie.